Mari decidió comprar golosinas para la noche. Buena elección. Y aquí está Emma. Hola, Emma. ¿Has venido por algo? El cajero está ocupado. ¿A dónde vas? Bueno, chicas, tendrán que esperar. Mari y Emma se toparon con una fuente de chocolate. Se ve deliciosa. Pero no pueden tocarla. Mari, te dije que no podías comer. ¿Emma, tú también? Es un mal ejemplo. Chicas, no peleen. Esperen al cajero. Oh, aquí está. ¡Qué desastre! Creo que es hora de un desafío. ¡Guau! ¿Quién será la primera? Oh, batalla de pulgares. Vamos, ¿quién ganará? Emma, felicidades. Abre la tapa. Es una hamburguesa. Pero, ¿el chocolate quedará bien con la hamburguesa? Supongo que Emma lo va a comprobar. Sinceramente, no se ve tan bien. Mari, no te preocupes. Tal vez tengas algo mejor debajo de tu tapa. Y bien, esperamos tu opinión, Emma. Creo que le gusta. La combinación le gustó mucho. Emma, estás muy hambrienta. Pero qué modales. Bien, ahora es mi turno. ¿Qué pasa, Mari? Muéstranos, ¿qué tienes ahí? ¿Qué? Oh, un pulpo. Qué asco. Pobrecilla. ¿Está vivo? Buena suerte, Mari. Puedes hacerlo. Es tan resbaladizo. Qué asco. Lo siento, pero tienes que comértelo igual. Imagina que es mermelada. Tal vez te ayude. Aunque no se parece mucho a la mermelada. Bueno, Mari ya lo sumergió en chocolate. Adelante. Estamos contigo. Es hora de probar. Vamos, tú puedes. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Quítamelo de encima. Es un monstruo marino. Qué asco. Emma, no te vayas. Emma, ¿quieres ser la primera? Está bien. Adelante. Oye, ya no queremos esperar más. Apúrate. Es hora de que abras la tapa. Oh, vamos. Esta chica se demora mucho. Voy a hacerlo por ti. ¿Es un pez? Tiene un olor apestoso. Horrible. Pero tienes que comértelo, Emma. Mari se comió al pulpo. Así que juguemos según las reglas. Sí, eso debe apestar. Veamos si el chocolate puede mejorar las cosas. Vamos, Emma. Creemos en ti. Oh, esto es asqueroso. No quiero. Emma, tienes que comerte el pescado sin ayuda de nadie. Vamos, es solo un pez. Vaya. Se lo terminó tan rápido. Solo quedó el esqueleto. Buen trabajo, Emma. Estoy impresionada. Bien, ahora es mi turno. Veamos qué me tocó a mí. ¿Qué es eso? ¿Pescado otra vez? Espera. Es sushi de mermelada. Fantástico. Eres muy afortunada. ¿Verdad, Mari? Es hora de que lo pruebes y nos cuentes qué tal está. Creo que la mermelada combina muy bien con el chocolate. Mmm, delicioso. Quiero más. Emma, ¿por qué lloras? Parece que quiere probar los dulces también. Oye, Emma, puedo compartir contigo. Emma está lista para comer sushi de mermelada. ¡Qué bueno que hayan compartido! Eso hacen las buenas amigas. Una nueva ronda. Veamos quién empezará. Está bien, juntas. Vaya, qué genial. Yo tengo algo que apesta. ¡Oh, es queso! Emma, no te rías de Mari. Mari, tendrás que probarlo. Lo siento. Al menos un bocado. Espero que el chocolate salve la situación. Esto se ve asqueroso. ¿Cómo voy a comerlo si apesta? ¡Oh, qué asco! Es como comer calcetines malolientes. ¡Mari, eres tan graciosa! ¡Oh, no! Emma, tienes que ayudar a Mari. Bien hecho. ¡Oh, vaya! ¡Qué olor tan desagradable! Emma, es tu turno. Sí, es hora de que pruebe mis perros calientes. Huelen delicioso. Estoy segura que me encantará. ¡Miren cuánto queso tiene! Creo que le gustó mucho. Es muy, muy delicioso. Y combina muy bien con el chocolate. Espera un momento. ¿Dónde están los demás? Mari, te llevaste mis perros calientes. Oh, Mari. Debiste pedirle a Emma. Tal vez iba a compartir contigo. Oye, Mari, ¿no estás harta del chocolate? Mejor abran las tapas y descubramos qué les tocó en esta ronda. ¿Qué tienes ahí? Son piruletas. Parecen cristales. Y se ven muy deliciosas. Prefiero comerlas con chocolate. Voy a sumergir una piruleta ahora mismo. Se ve delicioso. Mmm, sabe muy bien. Sigamos. Aún tengo dos. Oye, Mari, ¿por qué no compartes con tu amiga? ¿Compartir? No pienso hacerlo. Esto es suficiente para mí. Listo. Ahora es tu turno. Está bien. ¿Qué? ¿Patas de pollo? No puedo mirar. Esto es muy gracioso. Qué terrible. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No creo que el chocolate mejore las cosas. Pero tengo que probarlo, ¿verdad? Así es, Emma. Adelante. Puedes hacerlo. Creemos en ti. ¡Qué asco! Eso es muy gracioso. Oye, deja de burlarte de mí. Esto es muy difícil de comer. Tengo una idea. Oye, Mari. Mira mis patas de pollo. Me asustaste. Sigue comiendo. Deja de jugar. Está bien. Mientras más rápido lo haga, mejor. Soy fuerte. Puedo hacerlo. Aquí voy. ¡Qué horror! ¿En verdad se los comió? Fue asqueroso. Pobrecita. Veamos quién empieza en esta ronda. Yo. ¡Guau! ¡Es un helado! ¡Qué buena suerte! ¡Por fin! Algo delicioso. Y combinará muy bien con el chocolate. ¡Es hora de probarlo! ¡Qué delicia! Oye, ¿puedes invitarme, por favor? No lo creo. Abre su tapa. Está bien. ¿Qué? ¿Brócoli? ¿Es una broma? ¡Qué horror! ¿Cómo se supone que voy a comer brócoli con chocolate? No quiero comerlo. Solo arruinará el chocolate. Oye, está delicioso. ¿Quieres probar? ¿Qué? ¿Qué horror? Está bien. Aquí tienes el mío. Gracias. No está nada mal. Espera un momento. ¿Es brócoli? ¡Qué asco! ¡Me engañaste! Lo siento, pero ya me lo terminé. Estuvo delicioso. Oye, ¿cómo pudiste? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. ¡Nos vemos pronto!